Actrices, bailarinas, directoras, coreógrafas, docentes han transformado su ropa interior en máscara como símbolo de desobediencia al patriarcado. Convocamos para todas las personas que estén cansadas de que le vayasen sus derechos sin pensar la condición sexual que tengan. Y estamos acá reunidos para presentar mi apelación porque fui procesada. La detención de Mariana Gómez en la estación Constitución de Subte por besarse con su esposa generó la protesta de un besazo y tortazo en el mismo lugar. Aunque la policía dijo que el arresto se produjo por fumar en lugar prohibido, el trato despectivo, la brutalidad y la calificación de pibe a Mariana fue suficiente para que hoy se acuse a la policía de la ciudad de homofóbica. La están llevando detenida, ¿por qué razón? ¿Por fumar un cigarro de en serio? Acá, si les demuestro acá, los cuatro cigarros que nos estábamos fumando, están todas las comillas. ¿Simplemente eso, señor? ¿Cómo está ahí? Le pegó uno a un efectivo, lo hicieron. ¿Cómo? Le pegó uno a un efectivo. El masculino, un policía masculino. Ah, ah, lo sabía. Me piso detener. Pero un poco él, que se llamó el femenino, hizo un tibonesa, le pedí a él, se le arranqué los pelos a él, se prendan los pelos ahí. Ahí está la fe. Le pedí disculpa, ¿por qué? No, es que ya. Pero a él, se le pedí disculpa, porque la verdad, que le diciendo que tenía una gran chabona. Señores, esto es un casito cerradito. ¡Nos vemos ahorita! Bianca, ¿cómo fue esa situación? Contanos, ¿cómo estabas vestida? ¿Qué fue lo que te dejó la rectora del colegio? Eh, yo vine con un vestido, que era largo, bastante largo y musculosa, y me crucé la rectora en el pasillo y me dijo que no podía venir al colegio sin sostén. ¡Que se muera Kiko, si no es cierto! ¿Qué crees? A las 5 de la tarde va a haber una suelta masiva de Corpiño frente al Ministerio de Educación. Reverenda estupidez, por cierto. Pero ¿saben por qué además? Porque ayer me parece que lo que se conoció es que lo que había detrás de lo que decía esta alumna era mentira. Porque en definitiva no fue sancionada por un tema de Corpiño. Fue sancionada porque fue con una musculosa, un vestido con preteles, que el código de vestimenta, que se pacta con padres, alumnos y autoridades del colegio, y que estaba pactado, lo que planteaba es que vos podés ir con manga corta o manga larga, pero no con preteles. Y me parece que ahí vino el problema, no tenía nada que ver con el tema del Corpiño. Bianca, allí se ve alguna dirigente de Mumala, organizaciones feministas, muchas aprovecharon también para hacer alguna manifestación a favor del aborto. Hubo más opiniones al respecto en las redes sociales que la gente que realmente fue a manifestar frente al Palacio Pisurno. Dijen a laburar manga de coquemones, coquemón, coquemones. ¿Vos sabés que es una contravención? ¿Vos sabés que es suficionismo? No, no es una cosa, no, el suficionismo es cuando un tipo bajo la calle te acosa y te muestra la pinta. Todo el mundo tiene teta, todo el mundo. ¡Suscrita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ...ebanos, echamos, echamos, echamos. Chabón, 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 chabón. Permíteme, por favor, ¿por qué, chicas? ¿Qué pasó? ¿Qué lo he hecho? ¿Papuziás ni Óìa que varás? Vos tenés que estar afuera, loco. Vos tenés que estar afuera. Sí, claro, pero ven, tenés que estar afuera. ¡Aquí vos! ¡Aquí vos! ¡Aquí vos! ¡Aquí vos! ¡Aquí vos! ¡Aquí estamos protestando a nosotras! ¡No es un lugar para machos! ¡Aquí está, loco! ¡Me voy a la mierda!